Música A pirán número 2 Es parte Y se revuelve todo el mundo Letrero de Nacho en el pan Pues ya van a ver algo más impresionante más adentro Se le fue el techo al negocio que había ahí Wow wow Chocara de hombre Chocara de hombre Chocara de hombre Chocara de Max Con la vida Ahora si quieran letras, razones, pocios Aquí lo pueden conseguir Están en el sitio, están a punto de irse Bueno miren el techo El techo, el techo, y ahí se fue Otro puesto Un poste de cemento por la mitad Así que ya van a ver Un poquito de color al auto Se fue Mira Neptune, yo voy a salir Si se me enhundan algo Si se rompe algo Escúchame, mírame Si pasa algo Te eres responsable El mapo está aquí El mapo está allá En la cocina Eh, mírame 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 Eh, mira, no sabes hasta dónde ir No para, espera tú no vas Mira, acá Buenos días, corillo Hoy es el primer día después de María María fue un huracán categoría 4 o 5 Que pasó por el mismo medio de Puerto Rico Y nos rajó en la madre Y antes de que me estés preguntando Bueno, qué bicho tú haces en la calle Pues tengo cosas que hacer en el web Porque la tormenta no me deja dejar Pero yo les quiero enseñar a ustedes La magnitud del asunto No tengo bicho de servicio Cuando yo pueda subir este vlog Puede ser que sea ya 2019 No sé Pero de qué va a ir Ustedes van a ver Todo lo que he hizo Por lo menos alrededor de mi casa El área metro Porque lo más seguro Como quiera Tendrá que ir a trabajar So Chequense en todo esto Bueno, esto es todo Esto es un poquito del desastre Que hizo María En el área de Bayamón Y esto está cabrón Yo estaba viva para George Pero yo no me acuerdo de nada ¿Por qué tenían como dos años? Yo lo que tenía Yo tenía Yo tenía 93 Ustedes hacen la matemática Yo no me acuerdo de nada Eso fue en el 98 98 Pero yo tenía Cuatro años Cuatro años Me vi fuera, no sé Pero esto sí está bien Yo en mi vida He visto tanto desastre Puntos Mucho menos en cuenta Yo no sé ni qué día es En verdad Yo no sé ni dónde voy a estar metida Yo solamente sé Que voy de camino A ver si mi papá está bien Porque ves No hay comunicación No hay señal No hay nada No hay luz de tránsito Hay muchas cosas tiradas en el piso Y tengo que tener un montón de rutas alternas Las cuales a veces yo no sé Cómo coger Para ir a mi Ver a mi propio país Esto va a ser una misión Y ustedes me van a acompañar Y van Y mientras tanto Van a ver la trayectoria de ir La trayectoria De María Por Pellamón Y el área Bueno, corillo Un día como este Que se pone a prueba Mi sentido durante el tiempo O el que Por si ustedes no lo sabían Ni los que me conocen Pero lo saben Yo dependo demasiado De un GPS Hay veces que Yo no sé llegar a los sitios Pero como no estoy segura De dónde estoy metida Ni cómo lo voy a salir Ni cómo voy a llegar Pues Utilizo mi GPS Para estar segura No hay señal No hay nada Absolutamente nada Y ahora yo me estoy saliendo De la casa de alguien Para Y voy ahora mismo A casa de mi papá Para ver si todo está bien Que necesito ayuda Como el Obviamente que no lo puedo Comunicar con él So Yo espero acordarme llegar En verdad yo sé llegar La cuestión es que Pues Son cuestiones mías Y pues Ustedes me van a acompañar En esta aventura De cómo yo voy a llegar Sin señal Sin luz De tránsito Y con vías alternas Gracias al paso de María Y todo lo que dejó En su camino Como yo voy a llegar A casa de mi papá Y como después voy a salir Y hacer lo que tengo que hacer Ya por lo menos Pude ver a mi papá Está súper bien Está todo bien Ahora Mi rumbo es Para ver si los míos También También Mi amistad María pasó bien dura Y no es para Y no es para crear miedo Ni nada Pero en verdad George pasó Y yo era una chanakita Y yo era Yo realmente no recuerdo Mucho A mi Pero Esto está cabrón Hay mucha gente En la calle Y no es a mí Que realmente Se supone Que no estemos En la calle Pero en verdad A mí preocupan mucho Los míos Y quiero saber Que todos Y cada uno de ellos Estén bien Y no tengo Otra manera De saber Si están bien Si no lo he sido No sé Cuando Obviamente No sé Cuando vaya a poner Este video Posiblemente Sea ya 2019 Cuando ya tenga Luz de nuevo Probablemente Probablemente No Pero mientras Este ahora mismo De camión Que yo vaya a ir Yo les quiero enseñar Todo Lo que se llevó María Porque honestamente En mis 23 años De edad Yo no sé Que he visto Algo así Y para mí Es bien impresionante De verdad Y esa noche Pasó María Además de que yo Dormí con cojones Fue bien fea Como que Muchos vientos Cines sonando Cosas volando Por lo menos A mi casa Gracias al universo No le pasó nada Además de que Le entró agua Le entró bastante agua O mi casa Pero algo que No es nada Que no se pueda reparar La vida es primero Quédense tranquilos Bueno que ya cuando Yo suba este video Ya la mayoría de ustedes Van a estar bien Van a tener Si me están viendo Es porque tienen Un poquito Un pedido Obvio Pero Me lo sé Bueno Llegamos ahora A causa de que Mami Quiero sentir Como Riqui Y yo Y esto Servidora Sigo haciendo Estoy bien Esto fue perfecto Esto fue perfecto Mis cabrones Este va a ser El mejor vlog del mundo Va a subir en el 2019 Pero va a ser El mejor vlog del mundo Mira Ey por si acaso Me muero Espero que toda la gente Sepa que Morí No sobre Y sin recortar Y que Como lo sé Espérate Ok Esto es un mensaje Para Bob El barbero de Riqui Que cuando Él se muera Que seas tú Especialmente El que lo recorte Como siempre Lo recorta No Yo se lo escribí Pues se lo escribió Tú se lo escribiste Y cuando por favor Cuando este vlog salga Que se lo envíe Que yo le mando saludos Gracias por recortar a Riqui Y dejarlo todo guapo Todo el tiempo ¡Locs! Buenos días gente Son las 9 y media De la mañana Eh El día 2 Después de María Eh El día 1 Aprendí que en el Espreso Fuera de mi casa Hay señal Y por lo que veo Lo que dice Es un montón de gente En el Espreso Por eso Este No es que yo no voy a vivir Sin señal Pero tú sabes Aquí estoy comunicando Con mi gente O sea Que todo esté bien Si necesiten algo Etcétera 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 Este ¿Qué les puedo decir? Esto sigue siendo horrible Como que Es desastre No se sigue siendo el mismo Nada Cambiado todo el tiempo Pero No se hagan No se hagan Temporal Vamos a ver Cuanto dura Sin luz Sin no No tengo luz Bueno Nadie En Puerto Rico Quiero que no tenga luz Ni agua Ni nada Pero chequense En esto Para que ustedes Piden el tapón Ahora Que hay en el Espreso No sé por qué Yo sé De qué hice O sea Después de un huracán No es normal Ver tanta gente Puesta en un Espreso Pero es porque Aquí hay señal Solamente por eso O sea Ahora va a haber Mucha señal aquí Y todo el mundo Va a estar aquí metido Y realmente No va a funcionar Un bicho Gracias María Gracias Gracias Pache de estar en el huracán Y estar en el huracán Y estar en el huracán Buenas ¿Qué pasó? Oye, me hables Hablamos bien jodidos Sin trabajo Sin chavo Pero el alcohol está escaso Y pues Y los chavos también Estamos a morir Yo estoy estudiando Esta botella De 1865 Que Ricky nos acaba De salvar la vida Porque estamos En el caso de alcohol Y mira Auténtico Y original Gracias Ricky No me metió 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 Bien, bien, gracias Después de tres días Después de tres días Después de tres días Ok, de aquí Espérate, espérate De aquí del 2019 Ella cagó un par de veces Pero ella cagó hoy Cagó hoy Cagó hoy Está en la auténtica Sí ¿Qué es? Computer y todo No es lo que hay Pero en verdad Es cara Es la etiqueta Es una chica ¿Qué es? Un trago de Un trago de Un trago de Don Juanejo Con Coca-Cola Estamos aquí Me da potente frío Sin luz Sin semifinal La ley seca La ley seca La ley seca Me da la tíbera Estoy tranquila ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Me siento bien sabrosa? Yo me siento feliz ¿Cómo se siente los árboles? ¿Cómo se siente los árboles? Le voy a hacer una entrevista Le voy a hacer una entrevista con mi amiga Luciana Luciana ha sufrido muchos daños Luciana está cabrón pero es una veterana Luciana sí Luciana tú estás bien Luciana Sí Desde Irma estás aquí atrapada ¿verdad? Desde Irma hay una persona que no se atreve ni pasar Luciana no te has caído Pero tienes que estar diciendo ¿Qué carajo hacen estas putas en el medio? Luciana no la está dejando caer desde Irma Luciana no la está dejando caer desde Irma Luciana no la está dejando caer desde Irma Ella está perdiendo la mierda Bueno, día 3 o 4 No sé, ya no sé nada No sé ni qué día es Después de María Todavía sigo Seguimos haciendo dos rondas Para saber si lo muerto es también Donde estamos Artonica Plata Alta Slash Corosal Y eso también Odeigo, llegué a ver Quiero que sepan que llevamos casi 3 o 4 horas En una ciudad aún cuesta gasolina a buscar más gasolina Esto está cabrón ¿Verdad? Llevamos aquí, sí ¿Cómo están estos días con María? Eh, caos porque yo no tengo ni celular No me imagino seguir ahí ¿Qué está peor? Ajá No hay señal No hay nada La gente se estaba poniendo brusca y todo Y... Pues poco ahorita Aquí la locutora ¿La locutora? La agarradora Quien se cerraba las picoteas con una tiba Porque quería colar carros del otro lado De otra calle Y... Nada La cuestión es que Lo que pasó fue Y yo estoy en todo mi derecho en hacerlo ¡Puñeta! ¡Puñeta! Ok La cuestión fue que Eh... La fila De este puesto de gasolina Está completa, completa, completa Hasta la... Como que por una salida Del expreso Entonces está también la vía principal Y hay gente haciendo fila Y fila en la... En la salida Espérate Entonces... Pero la... La fila oficial De comillas Del puerto de gasolina Era donde yo estaba En esta salida ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues dije para controlar el tránsito Lo que estaban haciendo ayer Que... Pasaban de... Como que... Uno de esta fila Uno de esto Uno de esto Uno de esto Para que fallan haciendo una sola fila Para que todas fallan en el puerto Pues no Había un huele dicho Que parece que su carro Estaba en la otra... En la otra línea En la otra fila Y se paró a dirigir el tránsito Y pasó como... 30 pescadichos De esa fila Y yo... No, 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 no Es uno y uno Si no pues no Ningún veinte Eso no No va a ser así Y de momento salió una señora Discutiendo de que Uno a uno Pero el carro de ella también estaba Al otro Entonces yo... Vine y le dije Que... Es uno y uno entonces Pero que me tenía que pasar aquí Veinte carros de... 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 De esta otra fila Para que entonces Estuviéramos todos a la par Y claro Pero como el carro de ella Estaba en el otro lado Pues ella quería pasarlo Entonces uno a uno Para ya poder avanzar El punto fue Que me le puse poco a pico a mi Que todo el mundo estaba aquí Por la misma razón Buscando gasolina Que si van a pasar Diez, veinte carros ahí Que tienen que pasar Veinte, diez carros del otro lado Y... Si pues no Pues no Y ahora está allí Mira mamándose un bicho ahí atrás Para que está el que No sé cómo volar Estamos ahora Súper cerca del puerto Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Puñeta Bueno corillo Ya esta es el día número... 822 Número 822 Y estamos por segunda vez En la odisea de buscar hielo En la odisea de buscar hielo Toda esa fila Y de dar la vuelta para allá Todo esto Esto sigue Muy bien Buenas tardes Buenos días Buenas mañanas Buenas no sé Eh... Hoy es el día 13 Después de María Hoy por fin me llegó el agua Y déjame no celebrarlo tanto Porque después me va de nuevo Eh... Hoy tengo cita De mi... Castila Que me hago Ay, qué bonita Mucho malo No, ya salí de mi cita Eso literalmente Tengo como dos minutos Es... Ay... Ahora Nos dirigimos hacia la plaza A ver... Y hacer el intento de poder entrar Y hacerle el turno En casa del tren Y hacerle el turno Hay un revoluto Bien bella Con la calle Mucha gente Salga en la calle Y ando Tapón 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 Aparentemente La razón por la que hay tanto Puto tapón Es porque Trae un Está en Puerto Rico No es cierto En verdad No sé Eso es lo que Escuche en la fila Y whatever Pero... ¿Qué hace aquí? No sé No sé ¿Qué hace aquí? No sé ¿Qué hace aquí? No sé La gente es como bruta Ingruna Miren todo ese tapón Ahora vamos a comer Unas papas locas Matura Burgers Estas saben cabrón Eso es Papá Tiene carne Tiene Queeso Tomás mayonesa y yo no sé lo que va a hacer bueno hoy es el día 14 de maría oficialmente son dos semanas desde que maría y dos mañanas hoy vamos a hacer esto al carro volver a intentarlo porque ayer no pudimos porque había un tapón de pinga y después no sé pero lo que voy a hacer es que voy a tratar de como no hay mucha internet ni nada voy a tratar de por lo menos hacer dos semanas en un vlog y el resto lo que pueda subir después lo junto todo todos estos vlogs han sido dos semanas hoy se cumplan dos semanas también que por segunda vez no pudimos hacer el turno esta vez porque el taller está bien lleno solo lo que resta es ir entrar a plaza y yo sé y yo sé que lo que va a haber ahí es un caos en verdad que hemos perdido el día con cojones aquí la gente que está en plaza es o para comer o para coger wifi y cargar el teléfono porque no hay nada excepto comida y llegamos a la casa y estoy aquí aburrida y compramos los spicy noodles en verdad he querido hacer este challenge por un par de tiempitos pero nunca encuentro los ramen que usan en este challenge pero si encontré este que hice de que es picante y este no sé no sé cuál de los dos es más picante yo creo que este más picante y si no pues anyway tengo aquí más salsa picante y nada bueno voy a echar a ver que se caiga el a ver va a ser improvisada porque no tengo luz y con este que tengo que cocinar vamos a ver o sea este discurso es picante ahora yo no sé cuán picante vaya a ser un poco un poco picante pero está muy fácil yo no voy a echar esta salsa picante no no estoy con mi hermano y voy a hacer el spicy noodle challenge acabo de la humberle el tenedor y me pico este el punto es que nosotros yo hice estos ramen y los probé un poquito y no estaba tan spicy le echamos todo esto de pique porque estaba nuevo y vamos a ver si realmente pica o no se supone que el challenge sea de el primero que se termine el bowl sin tomar nada pero hay algunos como yo que comen más lentos que otros si en verdad si te puedes terminar el bowl fine si no pues perdiste si no está muy picante pues le voy a echar más porque el punto es que no pueda comérmelo con esto no es picante ok eso dale diablo hambre no ya no 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 ya van no 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 ahorita fuera de la cámara la ves el tornado ya voy a comer con el cherry pero ya vamos a tomar tranquilo puñeta perdón pica pero yo pensaba que iba a picar más mamita que tú quieres un chili pepper ahí bueno quiero disculparme por no terminar el vlog bien a la noche lo que pasa es que había ya atardecido y obviamente no tenía como que rayeres para seguir grabando porque no se iba a ver nada gracias por ver el canal ya entre el otro día y ya estáis 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 ya estáis